... Esta rueda de prensa obedece a la intención de explicar a la ciudadanía las dos próximas mociones que el Partido Popular va a llevar al próximo pleno el día 8 de septiembre, o sea, este jueves próximo. Es decir, hay que decir que se han hecho desde el trabajo y la responsabilidad del verano no es bueno que se oxiden las neuronas del impulso de nuestra ciudad y el Partido Popular ha seguido trabajando durante el verano para intentar promover iniciativas que traigan prosperidad, empleo y riqueza a nuestra ciudad. En primer lugar, la primera de ellas, porque se registró en primer lugar, está vinculada a la reparación y adecentamiento o a la adecuación de la carretera que nos une con nuestra entidad local menor, la estación de Linares-Baeza. Tiene distintas denominaciones. Por eso, ¿por qué lo explico? Porque a continuación les diré las vicisitudes por las que hemos tenido que pasar para configurar, para intentar definir cuál es el nombre de esta vía y su titularidad. Es lo que hemos llamado siempre la antigua carretera, la estación de Linares-Baeza, en denominación Nacional Córdoba-Valencia. Pero sí que es verdad que se define como la A322A. ¿Por qué les digo esto? Porque luego está la A322B, que es la que está más abajo. Solicitamos en esta moción la adecuación, la reparación y la mejora en las dos vías, por varias razones. La primera es porque entendemos que ambas son unas vías que impulsan de forma importante la economía de Linares. Y para muestra, un botón. Por la primera, por la antigua carretera a la estación de Linares, sabemos perfectamente que allí transitan muchos vehículos. Solo hacer un análisis pormenorizado de la media por vehículos que pasan por hora al día y les sorprenderían ver la cantidad de gente que se desplaza por esa vía. Es verdad que estuvo un tiempo cerrada y la gente se tuvo que trasladar a la otra, a la A322B. Pero esta acorta sustancialmente tanto el tiempo que invertimos en acudir a la estación de Linares-Baeza como la distancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta vía soporta un elevado tránsito de vehículos como consecuencia de que en ella se encuentran la estación de tren, por la que van muchos usuarios a coger un tren. El poblado de la Enira, que como todos ustedes conocen, es susceptible de recibir periódicamente gran cantidad de vehículos vinculados a las prácticas de la Policía Nacional en este poblado. Dos negocios de hostelería de gran relevancia que da de comer, entre otras muchas, a estas personas, tanto policías como trabajadores de Tradema. Que hay que decir de forma importante que es la empresa, aparte del ayuntamiento, que más trabajadores tiene en la actualidad en nuestra ciudad. 130 trabajadores con perspectiva de ampliación. Como mínimo, tienen que hacer este trayecto dos veces al día. Y no se queda todo ahí. Tenemos también la orujera y refinería. Tenemos también piensos y aceites espuni. Tenemos también las policías nacionales, como les decía antes, en definitiva. Es una vía que demanda una intervención ya importante como consecuencia, en primer lugar, que une dos localidades hermanas y que son solo una. La corporación municipal tenemos que, como mínimo, empezar a reflexionar las condiciones en las que está esta vía, porque si ustedes no lo conocen, nosotros se lo vamos a explicar y se lo vamos a mostrar. Hemos traído un repertorio de fotografías. Resumiendo mucho, podemos decirles que las señales como consecuencia de la quema de rastrojo están ilegibles. Los guardarraíles están destrozados en muchos puntos. Las señales, como ustedes pueden ver, están descuidadas. La carretera en muchísimos tramos no está pintada y la maleza crece en el arcén, por lo que los vehículos, ojalá que no, en muchísimas circunstancias no saben dónde está el límite y puede haber accidentes, incluso graves, atendiendo que por esta vía circulan vehículos de gran tonelaje. Como les he dicho antes, la maleza crece de forma salvajada, lo que puede provocar también incendios. Hay que tener en cuenta que en la parte baja de esta vía hay casas, o sea, viven ciudadanos de la estación de Linares Baeza. Todo esto requiere de la reflexión, de la actuación, además con carácter urgente por parte del ayuntamiento, porque esta vía es de titularidad municipal. Hay que decir que estuvo cerrada como consecuencia de las obras de la A32, de carácter nacional, por la que el gobierno de España ha invertido casi 100 millones de euros en el tramo Bailén-Úbeda, que ha conseguido trasladar vehículos de carácter de mucha más velocidad por esta vía, pero estas dos vías son importantísimas para el desarrollo local. Porque tenemos ahí un polígono industrial muy atractivo para inversiones. Ahí saben ustedes que se había también preestablecido en las proximidades el puerto seco. ¿Qué vamos a hacer con el puerto seco? Luego es importante que cuando traigamos empresarios a esta ciudad, ya que esa es una de las vías más económicamente, más rentables, al menos presentemos el mejor aspecto de esta vía. Es fundamental. Y tenemos que mirar las cosas con profesionalidad, con afecto y con determinación. ¿Qué les voy a contar también de la 322B? Que es la que va por el puente, enlaza con la rotonda de Leyva, podríamos decir por allí, da una vueltecita y va hasta la estación de Linares Baeza, que es la línea alternativa que se ha estado cogiendo en este tiempo, mientras que estaban en obra, la 32. Bueno, pues solo tienen ustedes que ir y comprobar cómo el asfalto presenta corrimientos peligrosos. Ha habido ya accidentes, algunos con consecuencia de muerte. Requiere de una inversión instantánea, porque las condiciones son pésimas, de alta peligrosidad. Entendemos que esa vía es competencia de la Diputación, si no fuera así, que fuera del Ministerio, al Partido Popular nos da igual. Nosotros detectamos las necesidades fruto del trabajo constante en la calle, mirando con ojos de lupa nuestra localidad. Y no vamos a entrar de quién son o no son las competencias. Sabemos que hay ahí una necesidad endémica, tendremos que denunciarlo en el buen ambiente de la palabra, intentar contrarrestar estas deficiencias. Por eso, pedimos la aprobación de la Corporación, del equipo de Gobierno y del resto de grupos políticos, para instar a las administraciones competentes, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y o Ministerio, a la adecuación de las dos carreteras que nos comunican con la entidad local de la estación de Linares-Baeza, por el numeroso tráfico que soportan y las malas condiciones en las que se encuentran en la actualidad. Es así de preciso, conciso. O sea, animamos a hacer un estudio de viabilidad, de actuación en mejora importante de estas vías. Entendemos por qué económicamente son rentables y socialmente también. Aliviamos mucho la carga de las personas que van a trabajar a diario y, a la vez, contribuimos a favorecer el resultado económico y los puestos de trabajo de este polígono industrial, así como las perspectivas de futuro. Tres razones fundamentales por las que hay que invertir en estas dos vías. En segundo lugar, presentamos otra moción ya de otro carácter. Siempre nos gusta hacer dos mociones totalmente distintas para que los ciudadanos puedan configurar y ver cómo no solo de pan vive el hombre, sino que Linares, además de una ciudad que necesita un impulso económico, industrial y laboral de forma incuestionable, también es una ciudad rica, que tiene grandes valores, que tenemos que ser capaces de impulsar, que tenemos que ser capaces de creérnoslo, de catalogar en alto stand y de defenderlo, de propiciar el encuentro, la regeneración, la proyección. Y todo eso solo requiere de mucho. Tener mucho talento, como tenemos, pero a la vez de apoyarlo mucho, intentar propiciar iniciativas que lo pongan en valor y que le den difusión con carácter nacional. Y en ese sentido presentamos otra iniciativa. Entiendo que Preciosa era una reivindicación historia de esta ciudad y se refiere concretamente a la creación del Museo de Flamenco de Linares como un recurso turístico y comercial. Tenemos conocimiento que en otras ciudades, pues de una importancia como por ejemplo la isla, a través de Camarón de la Isla, donde existen centros de interpretación del flamenco que reciben una cantidad importante de visitantes a lo largo del año y que son un referente cultural incuestionable. Bueno, pues yo con todos los respetos a Camarón de la Isla y a todo el flamenco en general de Andalucía y de España, yo digo que Linares es, culturalmente hablando, muy poderosa. Y lo somos porque somos muy poderosos no solo en el flamenco, lo somos también en escritores, en pintores, muralistas, en tradiciones, en todas las manifestaciones culturales que se expresan a través de las distintas artes, por así decirlo, de las distintas musas. En esta ocasión, como consecuencia de la declaración por parte de la UNESCO del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, tenemos unas posibilidades infinitas de intentar impulsar, remar, elevar, instar a distintas administraciones para que nos ayuden en la configuración, en la creación de este espacio cultural y turístico de nuestra ciudad. Incluso estaríamos dispuestos a decir el sitio donde hemos pensado, pero es mejor no levantar cosas que luego no se puedan producir y estas cosas entendemos que una vez que se aprueben en el pleno hay que trabajarlo de forma interna con nuestras peñas, grandes valedoras de este patrimonio, cinco o seis en total, cinco muy activas, otras menos activas, que están haciendo ahí, atesorando un legado incuestionable, que son nuestros valores más etéreos, más inmateriales, pero que están ahí a través de grabaciones. Y luego además porque Linares, vinculado al flamenco, es un gran exponente flamenco. No podemos olvidar que vamos por la 52 edición de nuestro concurso nacional e internacional donde compiten los mejores cantaores, los mejores guitarristas y en ocasiones los mejores bailadores. Decíamos que este espacio turístico, cultural, de arraigo, de tradición profunda de Linares, sobre todo vinculado a nuestras tarantas, pero no solo a nuestras tarantas, porque tenemos cantaores de todos los palos, ¿verdad? Sería un monumento perenne a toda una tradición, una cultura que muchas veces se desdibuja de nuestras tradiciones. Por ejemplo, nos pueden venir a la memoria cantaores, bailaores y guitarristas o tocaores, porque Linares ha sido grande en las tres dimensiones del flamenco a lo largo de la historia y nos pueden venir, por ejemplo, pues gente con tanta solera como en el baile, a primeros del siglo, ¿verdad? Tenemos a Fernanda Romero, mucha gente de Linares ni lo sabe ni la conoce, trascendencia internacional, nació en la calle Tetuán de Linares. Luego también tenemos a Custodiamalia Romero, conocida a primeros de siglo como la Venus de bronce, una bailaora como pocas en aquella época. Y luego también tenemos a Manolito, el bailaor. Estoy hablando de los antiguos, por no cometer el error, porque sin duda olvidaría a muchos de los contemporáneos, todos los conocemos, a los que también le abrimos los brazos de par en par y le daríamos cobertura y cobijo. Pero me estoy refiriendo a los más históricos, los más antiguos, aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que sembraron la senda de esta imponente riqueza cultural de nuestra ciudad, que entre todos tenemos que poner en valor con ayuda de nuestras peñas, que como he dicho antes, son importantísimas y atesoran un legado incuestionable de los que ellos han sido casi en exclusividad valedores y guardianes. Luego también tenemos guitarristas de renombre y tradición nacional como mínimo. Por ejemplo, tenemos a Luis el Pavo, ¿verdad? Los nombres que son preciosos. Y a Miguelito el Ciego y toda la generación, por ejemplo, de los pucheretes. Todos estos podrían aportar sus guitarras, sus elementos, sus sensaciones, sus poemas, su cartelería, aquellos sitios donde actuaron, todas esas vivencias que sin duda trasladan al corazón de muchísimas personas que tienen la sensibilidad y el arraigo y la fuerza de comprender el flamenco y que Linares podría ser susceptible de que muchas personas de todo el mundo vinieran a ver este espacio donde sería un espacio expositivo y explicativo para ir formando a la gente en toda esta gran cultura declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Por eso les decía, tendría que ser expositivo y explicativo. Y que, como no puede ser de otra manera, podría tener actuaciones en este espacio. Allí se producirían o se podían producir actuaciones. Y además exposiciones itinerantes de otros lugares que ya cuentan con palacios del flamenco, casas del flamenco, peñas del flamenco de reconocido prestigio y actividad importante y a los que Linares las acogería, como no puede ser de otra manera, con total y absoluta predisposición. A modo de resumen, la parte propositiva de esta moción solicita a la corporación entera la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, diseñar junto con las peñas de la ciudad un proyecto para el futuro museo del flamenco de Linares. En segundo lugar, o segundo punto de acuerdo, sería materializar este proyecto que sea expositivo y explicativo, como les decía antes, y que aglutine y ensalce nuestro potencial cultural flamenco a lo largo del tiempo, potenciando de esta forma la cultura, el turismo y el empleo. No se nos puede olvidar eso. Y el empleo de nuestra ciudad. Quiero instar a las distintas administraciones competentes a su colaboración, es fundamental esto, a su colaboración en este nuevo recurso de Linares como una apuesta y aportación reverente. Linares rinde reverencia a este bien inmaterial, de incuestionable valor del que Linares es tan rico, para conseguir todo el respaldo posible a través de todas las derivaciones, actuaciones, programas que se impulsen por parte de la UNESCO. Y estas son básicamente nuestras dos mociones, que como les decía las hemos trabajado durante el verano, que teníamos muchas más, pero vamos distribuyendo nuestra fortaleza, porque como todos ustedes conocen, solo tenemos la posibilidad de introducir dos por pleno y el Partido Popular en un gesto de responsabilidad y con mucho agrado estamos al pie del cañón, trabajando en verano para intentar mejorar sustancialmente nuestra luna y nuestra ciudad como Linares merece y necesita. Por mi parte, no sé si lo he explicado todo bien, si quedará algo que no ha sido explicado con suficiencia. Gracias.